Hey, ¿cómo les va? Parece que tenemos nuevas noticias de Darth Vader. En la nueva serie de Kenobi, la directora dijo algo sobre él, entonces vamos a leerlo y les doy mis ideas. El debate sobre si debíamos hacerlo o no duró un tiempo. Estamos hablando de incluir a Vader o no en la serie. No sé si las filtraciones de que Darth Maul era el villano original en la serie sean ciertas o no, y que luego decidieran que Vader era el correcto. Pero esta es una decisión muy lógica. Siento que la persona más importante en la vida de Kenobi es Darth Vader. Si vamos a tener una serie de Kenobi, hay que incorporar a Vader, porque él es la razón de que la serie sea como es, porque la línea temporal es así, porque hizo esas cosas. Dice que hablaron con la directora de Kenobi, Deborah Chow, quien también trabajó en el Mandaloriano para que opinara sobre por qué incluyeron a Vader y Anakin Skywalker y cómo fue trabajar con Hayden Christensen. Honestamente, para mí, el inicio fue que quería hacer algo que estuviera basado y dirigido por los personajes, porque ese es el beneficio de una serie limitada. Tienes más tiempo para contar una historia real con el personaje. Para mí, el inicio del personaje es ver primero quién ha sido importante en su vida. Es muy difícil evitar a Anakin y Vader en esa situación, especialmente si venimos de la venganza de los Sith, tal cual exactamente lo que pensaba. Una de las personas más importantes en la vida de Kenobi y para la historia de Star Wars es Anakin, Darth Vader. Él es el elegido. Es el personaje principal, como ha dicho Lucas. Todo es sobre Anakin. George siempre dijo que Luke era el catalizador. Él no era el elegido. Y sí, yo he preferido guiarme por esa regla. ¿Cómo fue trabajar con Hayden Christensen? Es encantador, es absolutamente increíble y canadiense. La primera vez que lo conocí fue en Toronto y fue lindo porque nos encontramos en Canadá. Y obviamente, Ewan y Hayden han sido estos personajes durante tanto tiempo. Los hicieron en las precuelas. Han vivido con este personaje en sus vidas por tanto tiempo que lo conocen muy bien. Eso ayuda en términos de lo creativo. Es verdad, nadie conoce mejor a Luke Skywalker que, claro, George Lucas. Pero la segunda persona, sería Mark Hamill, porque él es Luke Skywalker. Todos los detalles, todas las notas de dirección que George le dio a Mark fueron para contar la historia, el arco, evolucionar al personaje de Luke Skywalker. Claro que son actores y leen un guión, pero cuando encarnas a un personaje y lo haces cobrar vida a partir de la base de su creación hasta su forma final, con George Lucas, quien vio que su personaje iba del punto A al punto B, que es ir de una nueva esperanza, el regreso del Jedi. Lo que sea que pasa después, da igual. Hablamos de George y lo que él vio para su personaje cuando lo escribió. Hay muchas cosas más allá de la parte cinematográfica para juzgar a un personaje que entra a escena cuando eres el director. Y cuando George dirigió a Mark Hamill, seguro hubo muchas conversaciones detrás de cámaras que nunca se grabaron ni se filmaron, fueron a puerta cerrada. Cosas sobre Luke que nadie sabrá jamás. Cosas que solo Mark Hamill y George Lucas saben que han discutido y de las que Mark pudo preguntar qué pasa en este caso. ¿Cómo está Luke en esta situación? Y estas son cosas que quizá nunca descubramos. Puede que no nos acerquemos, pero estas obviamente son cosas que solo el actor sabe. Esto es algo que pasa con cada personaje. Lando, Han Solo, Vader, Anakin, Obi-Wan, todos. Estos personajes, si bien son solo actores interpretando a un personaje, conocen a estos personajes de la mejor manera. Y creo que cuando se trata de evolucionar a estos personajes, es muy importante incorporar muchas de sus ideas. Al menos escucharlas. Creo que es genial que haya reconocido el hecho de que Anakin fue interpretado por Hayden y que Hayden conoce a este personaje de manera excepcional. ¿Cómo fue cuando Vader apareció por primera vez en el set? Obviamente Hayden iba a ser parte de la serie. Cuando por primera vez llegó fue un momento especial. Fue un momento interesante para mí porque en verdad comienzas a ver estas diferentes generaciones y cómo se conectan con Star Wars y la franquicia. Cuando hay una generación que creció con las precuelas primero y con Hayden, es algo muy diferente para ellos que para la generación que creció con las originales. Y luego están las generaciones más jóvenes con las nuevas. Fue muy especial traerlo de vuelta y obviamente soy canadiense y él es canadiense, lo cual fue genial para mí. Fuimos canadienses orgullosos ese día. ¿Cómo te sentiste al trabajar con este icónico personaje? Ewan McGregor me dijo que no podía averiguar por qué todo el mundo en el set estaba tan emocionado y luego miró, vio a Vader y dijo, ah, claro, por supuesto. La primera vez que lo vi con el traje y todo puesto, era muy alto. Literalmente era casi el doble de mi altura. Es muy intenso tener a un personaje tan icónico y luego, dirigirlo y estar haciendo nuevas escenas con él. Sí recuerdo al pobre Ewan ese día y estaba como de, ¿qué soy yo? ¿Un cero a la izquierda en comparación? Pero sé que con Vader es algo que es casi parte de nuestra conciencia, porque ha estado en nuestras vidas por tanto tiempo que verlo en el set es algo significativo, es emotivo. Mi experiencia con esto, si nunca han visto a Vader, un traje de Vader como tal, y alguien enorme con las botas de plataforma o alguien que tal cual mida unos dos metros o poco más, no saben qué tan imponente llega a ser. Y esto me pasó por primera vez cuando vi a Dupree en el traje, quien fue Vader en el fan film y lo será otra vez en la segunda. Es algo muy intimidante, ¿saben? Vader es un personaje muy cool, pero sabes que no es real. Es un personaje de ciencia ficción, pero cuando lo ves en persona y te supera en altura, esta enorme figura con una gran máscara negra, es algo terrorífico. Definitivamente es una experiencia. Si no lo han vivido como debe ser con el traje, no me refiero a un traje sencillo o siquiera uno decente, sino uno real a escala de las películas. Esa cosa es increíble verla en persona y ver a alguien que se está moviendo justo como Vader porque tienes que saber hacer los movimientos a la perfección. Hay una cierta cadencia, no solo en su voz, también la manera en la que se mueve. Tiene cierta gracia, cómo se mueve en sus extremidades, cómo camina, cómo mueve su peso, sus giros veloces. Todo es muy icónico. Cosas que conocemos a nivel subconsciente y si eso se hace bien, no lo notas. No eres consciente de que está ahí, pero cuando no lo está, algo no se siente como Vader. Haber visto eso en persona es muy cool. ¿Qué clase de Vader veremos en la serie? Solo lo vimos en unas cuantas escenas en la armadura, en la venganza de los Sith, con el traje puesto, donde continúa 10 años después. Para nosotros es muy similar a Obi-Wan en el sentido de que está entre las dos trilogías. No es el Vader de una nueva esperanza aún, ¿saben? El personaje está como en el medio todavía. Aún es Vader, pero es un Vader que no está totalmente formado como el del episodio 4. Sí, esto es exactamente lo que he estado diciendo. Es el Vader justo en medio de ambas películas. No es Anakin, no es Darth Vader, si queremos pensar en una nueva esperanza como el Vader completo. Literalmente está a la mitad. Mitad Anakin, mitad Vader. Y esto definitivamente es la época más interesante y diría aventurera para que veamos a Vader. Porque tiene que luchar entre la luz y la oscuridad como no lo había hecho antes. En la venganza de los Sith o el ataque de los clones, estaba en la luz con detalles de oscuridad. Estaba luchando contra la oscuridad. Ahora está por completo. Bueno, no por completo, pero es al revés. Tiene detalles de luz. Y esto va a ser muy interesante. Y si sí hacen un duelo entre Vader y Obi-Wan Kenobi, creo que podría funcionar en el hecho de que Obi-Wan podría intentar regresarlo a la luz. Y eso definitivamente podría conectarse con lo que Vader le dice a Luke. Obi-Wan alguna vez pensó como tú en el regreso del Jedi. Y empieza a gustarme cómo se está planteando. Creo que esto tendría sentido, que Obi-Wan quisiera convertir a Vader. Quizá Vader lo vencerá. Y luego, cuando se vuelvan a encontrar, Ewan hará que Obi-Wan deba ser más intenso y mostrarle que todavía es capaz. Aún tiene sus habilidades. Serás poderoso, pero aún puedo defenderme y proteger al niño, de quien Vader no sabe nada aún. Esta será una serie muy interesante. Solo con esa premisa. Olviden a Obi-Wan, a todo mundo, a los inquisidores. Vader va a ser la versión del personaje más quebrada e interesante que hayamos visto. Y será un gran viaje. Espero no equivocarme, pero la forma en la que ha dicho que estos personajes, estos actores los han interpretado por tanto tiempo y los conocen tan bien, me dice que definitivamente al menos estuvo abierta a escuchar las cosas que tenían que decir y las cosas con las que se sienten cómodos. Porque estos muchachos vienen de George. Han sido entrenados por George sobre estos personajes. Y por eso, después de esta entrevista, no estoy preocupado por la serie. No que lo estuviera, pero esto simplemente elimina cualquier duda que pudo haber estado allí. Tengo esperanza. Creo que esta será una de las mejores series y espero no equivocarme. Me haría pedazos. La mayoría del contenido del canal es de las precuelas y pasé por años de que la gente dijera, ¿por qué solo hablas de las precuelas? ¿Por qué solo hablas de...? Bueno, son mis favoritas. Amo a Anakin. Amo a Vader. Creo que es el mejor personaje. Es un personaje interesante, icónico, complejo, que si lo analizas, verás que es alguien que es patético, pero en realidad es humano y supera tantos obstáculos que es muy heroico y es muy, muy inspirador verlo. Tendré mucho que decir sobre la serie cuando salga y no puedo esperar para vivirlo con ustedes. Espero que les hayan gustado las nuevas luces. Por fin las instalamos, tardamos como seis meses, pero serán un buen detalle. ¿Se pueden cambiar los colores y eso? ¿Podemos pasar a azul o algo para ambas? Se ve bien. O blanco. ¿Dónde está el blanco? Eso se ve bien también. ¿Qué color les gusta más? ¿Qué les emociona de esta serie? ¿Tienen esperanzas? ¿Les preocupa por alguna razón? Escriban en los comentarios y allá nos vemos. Tengan un gran día. Gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias!